en la Tierra, ¿vale? Todos vosotros en la Tierra. Carol está a una distancia enorme, brutal, estos son 40 años, ¿vale? Las estrellas no las vemos moverse, prácticamente, es decir, necesitaríamos muchísimo tiempo para poder apreciar su movimiento, pero se mueven, se mueven de determinadas maneras. Si tenemos la suerte de que la estrella se acerca hacia nosotros, la luz de la estrella, yo en mi detector, la voy a ver más azulada de lo que realmente es. Así que si Carol se mueve hacia vosotros, todos tenéis que sacar la tarjeta... ¡Joder! ¿Cómo se nota que podéis sacar para la ciencia, eh? Muy bien, muy bien. He dicho todos, todos. Esto es, a ver, eso es, eso es, eso es. Somos niños y estamos jugando, ¿de acuerdo? Así que si la estrella de Carol se mueve para adelante, todos la... ¡Azul! ¡Up! Si la estrella de Carol se mueve hacia atrás, su luz se desplaza hacia el rojo, es decir, se vuelve más enrojecida. ¿Bajamos de azul? ¿Vale? Venga, vamos a ver si lo logramos sincronizar. Todos abajo, todos abajo, el detector está detectando la luz de la estrella. ¡Vamos! ¡Eeeh! 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 ¡Uf! ¡Uf! Ya no me gusta mi trabajo. ¡Bien! Bien, eso es así normalmente. Bien, ahora imaginaos que Carol tiene un planeta orbitando alrededor. ¿Qué mejor planeta...? Es tu hija, ¿no? ¿Qué mejor planeta que tu hija? ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria es un lindo planeta. Se ve claramente que es tipo rocoso 2A. ¿Sí? ¿No? O no crees. ¿Sí? Estructura, a lo mejor de la zona de vitalidad. Vamos a ver. Y como buen planeta, pues se está orbitando alrededor de la estrella. Y vio, 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 vio. Y hace, como sabe, y hace rotación... Si vomitas... Pa' tu madre, ¿vale? Bien, vosotros diréis, muy bien, qué estupidez es esta, ¿no? Vale, tú ve. ¡Ah! Y aquí es donde está el truco. El planeta orbita alrededor de la estrella porque la estrella ejerce una fuerza de gravedad sobre el planeta. La estrella Carol es enormemente más masiva que su planeta, ¿de acuerdo? El planeta es mucho más pequeñito. Pero, a pesar de eso, cuando el planeta pasa por delante de la estrella, ejerce un pequeño tirón gravitatorio a la estrella. Es muy pequeñito y será más pequeñito cuanto más pequeñito sea el planeta y más grande.